¿Qué es el avance sustantivo de la oferta de oportunidades en la educación inicial? Bueno, yo creo que en los últimos años ha habido un avance sustantivo de la oferta de oportunidades en la educación inicial. Cuando uno observa las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, lo que encuentra es que la tasa neta de escolarización de los niños de 3 a 5 años ha aumentado en más de 20 puntos si se compara el año 2014 con el 2005. Igualmente, lo que se observa es que la matrícula ha crecido en 460.000 estudiantes, que la carga docente ha bajado y que cualitativamente también se han producido algunas cosas interesantes, como es el hecho de que hay un proceso de conversión de varios PRONOI en jardines de la infancia, la relación alumnos por profesor ha disminuido y por supuesto que el presupuesto ha mejorado, aunque comparado el 2014 con el 2015 la mejora no ha sido tan sustantiva como hubiésemos deseado, principalmente por el hecho de que el programa de educación inicial no ha sido tan eficiente en el gasto de inversión. Solamente se ejecutó en el 2014 el 46% del presupuesto de inversión y algo así como el 80% de bienes y servicios. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene la educación inicial en este momento es tratar de ver cómo es más eficiente en la ejecución presupuestal. ¿Y de qué manera se pueden conseguir analizar estos desafíos? Bueno, básicamente creo yo teniendo proyectos mucho más concretos, más claros y teniendo procedimientos de ejecución de estos proyectos que permitan superar las dificultades que hay, tanto normativas como de capacidad de gestión. A todo este tema de la ejecución presupuestal, este año 2015, se suma un problema que hay que ver cómo el Ministerio de Educación lo enfrenta y es que hay cambios de directores regionales producto de los cambios de presidentes de gobiernos regionales. Hay 21 presidentes de gobiernos regionales que son nuevos y cada uno de ellos está trayendo nuevas personas a trabajar a las direcciones regionales. Y esto significa en cierta medida un cierto retraso porque muchos de ellos son personas que no tienen experiencia en administración pública, que no tienen experiencia en los procedimientos de gestión y ya eso se está observando con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el mes de enero hubieron retrasos de pagos al personal docente en algunas UGELs. Eso está sucediendo nuevamente en otras UGELs en el país. Por ejemplo, ayer yo conocía el caso del UGEL Viru, en donde los profesores todavía no habían cobrado su sueldo. Todo esto es un problema que surge justamente de la poca experiencia del nuevo personal que está ingresando a la administración a dirigir los destinos de la educación. Ojalá que eso se supere pronto. Gracias. 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 Gracias.